Y Torres se volvió a lastimar, el niño Torres está fuera de combate, el niño Torres no puede seguir y además ya no hay como, ya no hay como, el drama es total aquí en el Soccer City, faltan 20 segundos, 20 y contando de acuerdo a lo que dijo el árbitro, no hay falta sobre Robben y viene el pelotazo, el despeje saque lateral para Holanda, el niño Torres ya no puede, el árbitro va a checar, el tiempo se está cumpliendo, dentro de 4 segundos, 2 y 1, llegan las asistencias, los españoles voltean a verse, el voz que ya no puede con el susto, en la tribuna los de rojo se levantan y quieren empezar el festejo, los de naranja están completamente fuera de sí, sorprendidos por este gol de Andrés Iniesta, en el drama, en el nervio, en la tensión que está...